Hola, 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 muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidas a Jerez Coaster Adventures, ay que emocionante está siendo el día de hoy, este 14 de noviembre, desde luego que lo vamos a recordar todos nosotros, lo vamos a recordar todos nosotros, fijaros, ya habéis tenido un vídeo de la revelación de los trenes de Top Thrill 2, uno de los mayores proyectos del año 2024, al menos en tamaño, es el mayor proyecto, ha habido un montonazo de revelaciones de trenes, hoy podríamos resumirlo todo, podríamos resumir en que el día 1 de la IAPA 2023 se ha resumido en eso, en trenes revelados de nuevos proyectos de la temporada 2024, bueno, pues nos faltaba el colofón, nos faltaba el gran anuncio, la gran revelación, Falcon's Flight, 21 a 45 hora española, ya lo sabíamos desde esta tarde, nos lo había indicado Intamin muy concretamente, para que estuviéramos atentos, 21 a 45, bueno, se ha hecho un poco de rogar, exactamente unos 15, 20 minutos, máxima expectación, en Orlando, los mandamases de Intamin y de, entiendo, de Six Flags, Kid y ya, parque de atracciones donde se sitúa Falcon's Flight, levantan el telón y nos desvelan ese tren, ese impresionante tren, que además tiene una serie de características muy curiosas y que no tienen otras montañas rusas en el mundo, que ahora vamos a analizar. Rápidamente, para el que no tengan idea de qué es Falcon's Flight y para el que no tengan idea de por qué yo estoy tan emocionadito, Falcon's Flight es la montaña rusa, vamos a resumirlo así, más larga, más rápida y más alta de toda la historia. Aún no tiene fecha de inauguración, así como tampoco tiene fecha de inauguración Six Flags Kid y ya, se anunció hace unos añitos, bueno, fue un proyecto que ninguno de nosotros dábamos un duro por él al principio, no sé, nos parecía desmesurado, no lo he dicho, pero Six Flags Kid y ya está en Arabia Saudí, ¿vale? Eso como apunte, nos parecía un proyecto totalmente desmesurado en dimensiones, bueno, el típico proyecto que hay veces que se lanzan este tipo de cosas y finalmente se terminan por no hacer. Lo único que, claro, es que estamos en Arabia Saudí, esta gente tiene mucho dinero, bueno, pues finalmente se va a hacer y por supuesto que se va a hacer, Falcon's Flight inaugura una nueva, una nueva, una nueva liga de montañas rusas, hasta ahora conocíamos las Mega Coaster, las Giga Coaster, las Strata Coaster, bueno, se inaugura la liga de las Exa Coaster, ojo, ojo a los datos, si no los conocíais de Falcon's Flight, con una longitud de 4.250 metros, 4, 4 kilómetros, chicos, 195 metros de altura, que para ello, bueno, utiliza una montaña, tiene ahí un poquito de trampita, con una caída de 158 metros según RCDB, una velocidad de 250 kilómetros por hora, se me llena la boca, y tenemos incluso lanzamientos LSM mezcla, pues un lift y un drop tradicional, con lanzamientos en algunas partes del recorrido, bueno, no estamos aquí para analizar el recorrido de la montaña rusa, eso, bueno, pues a grosso modo, ya lo hicimos en otros vídeos, estamos aquí para analizar los trenes, así que, ya hemos visto algunas fotos, y vamos a analizarlas aquí en Jerez Coaster Adventures, en casi, casi, pues riguroso directo, porque esto se acaba de desvelar, hace unos minutitos, así que, vamos allá. Para ello, nos vamos a ir a la cuenta de Parks Paradise en Instagram, porque ha colgado unas fotos exquisitas, de las mejores fotos que hemos podido encontrar, de este momento histórico, para los amantes de las montañas rusas extremas, y para los amantes de los parques temáticos. Aquí lo tenemos, os presento a Balcons Flight, su estética es muy marcada, tenemos, bueno, se ha presentado el tren cero, cuyo morro es un halcón, el halcón es el símbolo, al igual que el águila calva es el símbolo de Estados Unidos, bueno, pues el halcón es el símbolo de Arabia Saudí, y todos los valores, ¿no?, que aúna este símbolo saudí, los han querido proyectar en el tren de la montaña rusa más larga, más alta y más rápida del planeta. Ya estáis viendo, tenemos un halcón en dos colores, el azul y el dorado. Los ojos son brillantes, nos recuerda un poquito a Taiga, ¿verdad? ¿No recuerda a Taiga? Nos recuerda un poquito a Taiga. Tenemos aquí dos prominencias, un poco raras, un poco feas, curiosas, vamos a llamarlas curiosas, aquí las podemos ver un poquito mejor. Es un halcón un poco como robótico, ¿no? Es muy poco, o sea, no es natural, no es un animal natural como puede ser Taiga. Aquí lo tenemos como un poco robotizado con muchas aristas, fijaros los ojos más de cerca. Debe de ser impactante. A mí es cierto que la montaña rusa me vuelve absolutamente loco, pero el tren, al menos desde las fotos, no me parece absolutamente increíble. O sea, sí que me gusta, me parece bastante agradable, incluso los ojos, fijaros, luminosos, pero si os tengo que ser sinceros, con el corazón en la mano, no me parecen brutales. Yo creo que, por ejemplo, antes estábamos hablando de Taiga, yo creo que los de Taiga a mí me gustan un poquito más. Luego, claro, todo esto hay que verlos de cerca. La aerodinámica. Lo que menos me gusta es esta prominencia de aquí. Bueno, me imagino que de cara a la aerodinámica, pues tendrá algo que ver. Evidentemente es un tren súper aerodinámico. Vamos a mucha velocidad, 250 kilómetros por hora. La aerodinámica va a ser un factor fundamental. La aerodinámica y la estructura. Aquí podemos ver un poquito mejor la estructura. Me imagino que estos trenes, desde muchos puntos a nivel de diseño, tienen que estar muy reforzados para aguantar las brutales fuerzas que va a aguantar Falcon's Flight en el recorrido. Fijaros, para ello tenemos unas ruedas que son muy grandes. Unas ruedas, al menos en su arquitectura, que son bastante curiosas, son raras, son extrañas. Fijaros, los radios, tenemos como bastantes radios muy finitos y muy numerosos. Y las ruedas son bastante más grandes de lo normal. Bueno, aquí tenemos el morro desde otros ángulos, picudo, muy aerodinámico, muy bonito, muy bonito. Y aquí empezamos a ver algunas de las características que hacen este tren único en el mundo. Sí, porque no hay ningún tren que tenga, que yo recuerde estas características. Por ejemplo, aquí encontramos como una especie de luna. Me imagino que será de vidrio, de un material similar, totalmente transparente, que no es estética. Vaya, que no la han puesto para que quede chula, no. Six Flags Skid ya va a estar en mitad del desierto y Falcon's Flight va a ir a 250 kilómetros por hora. Si juntamos estos dos factores, pues imaginaros, ¿no? Arena del desierto, calor del desierto a 250 kilómetros por hora sería demasiado duro, ¿no? Bueno, este es un remedio, ¿no? Un remedio que ha puesto Intamin para paliar estos dos factores. Veremos a ver cómo resulta. Me imagino que a nivel aerodinámico el aire y el polvo deberían de ir por arriba de los riders, ¿no? Esto estará probado de alguna manera, con lo cual no debería de afectar. De esta manera, palian esas dos cositas y hacen que los riders, la gente que esté subida en los asientos, que ahora vamos a valorar, pues no tengan que llevar, por ejemplo, gafas. Aunque esto es algo que todavía yo al menos no lo sé. Si de esta manera conseguimos que no se lleguen a utilizar gafas, me parece un buen remedio. Estéticamente no queda demasiado bonito, pero solo espero que el nivel de transparencia se mantenga, por favor, se mantenga y no se vuelva cada vez más opaco por el tiempo y ya sabéis estas cosas, ¿no? El mayor contra que le veo es que nos va a quitar bastante sensación de velocidad, pero es que estamos manejando ya unas velocidades, en una situación normal sería una velocidad muy muy grande, pues fijaros en el desierto y con la arena del desierto y todo esto, ¿no? Es casi obligatorio utilizar este panel. Bueno, ya veremos a niveles prácticos, ¿vale? Más fotitos. ¡Bee! Los asientos. Los asientos que, como veis, comparten estética con las montañas, luces actuales de Intamin Mega Coasters, LS M11 Coaster, los mismos asientos, para que os hagáis una idea, de Batman Gotan Cityscape, Tutatis o Konda. Aquí parecen que no vamos a tener, parece que no vamos a tener los pies colgando, parece. Quizá yo me esté aventurando demasiado. Es complicado, es complicado dilucidarlo sin ver a alguien sentado, ¿no? Por aquí, mirad, por aquí se ve un poquito mejor. Los asientos son exactamente iguales que los actuales, el lap bar también, pero quería incidir en este punto de aquí arriba, ya que vemos que las agarraderas son diferentes. No tenemos unas agarraderas así como cuernecitos, de las que estábamos acostumbrados. Estas agarraderas de aquí, ¿vale? Son diferentes, son como, pues, dos ganchos, ¿no? Estéticamente queda un poco más feo. No me gusta. No me gusta. Pero bueno, a nivel funcional es exactamente lo mismo. Pero bueno, el resto es bastante parecido a nivel estético. Me imagino que todo, pues, vuelvo a repetirme, estará súper reforzado, muy remachado, para soportar las cargas de fuerzas y las velocidades y todo, ¿no? Aquí podemos observar un poquito mejor las ruedas, que son bastante más grandes de lo normal y su arquitectura es diferente. ¿Será la final? Yo me imagino que sí. Pero bueno, al menos las que se presentan son diferentes. Podemos ver los colores de la parte trasera de los asientos en un azul oscuro, como eléctrico. Es bonito. Fijaros, el conjunto de ruedas son bastante grandes. Las ruedas son bastante grandes. ¡Wow! Ya habéis visto. Estos son los trenes de Falcon's Flight. Los trenes que van a llevar a los visitantes, pues, a través de más de 150 metros, 250 kilómetros por hora, más de 4 kilómetros de longitud. Bueno, las estadísticas están absolutamente fuera de este mundo. Estaremos muy, muy, muy atentos a cómo va evolucionando este proyecto. La construcción vertical no se ha terminado, pero no creo que esté demasiado lejos de terminarse. Con lo cual, pues, estaremos muy atentos a todos los avances relacionados con Falcon's Flight. Desde luego, es una montaña rusa que va a marcar un hito histórico. Desde Kinder K, o desde Fórmula Rosa, no se batían estos récords, ni de altura, ni de velocidad. Con lo cual, quiero haceros sentir que estamos presenciando un momento histórico dentro del mundo de las montañas rusas. Es una pena que sea en Arabia Saudí y que esté tan lejos, pero bueno, eso le añade un toque místico y un toquecito que, bueno, pues, todo aquel que ridee esta montaña rusa va a ser algo bastante exclusivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, casi todo el mundo puede viajar a Estados Unidos, pero que esté en Arabia Saudí le va a dar un toquecito extra de dificultad a ridear esta montaña rusa. El que la quiera ridear, el que la quiera ridear, se lo va a tener que currar e ir hasta aquí, villa. Pues lo dicho, chicos, quiero que me dejéis aquí abajo, en la cajita de comentarios, qué os parece ya no sólo Falcon's Flight, sino también el tren. ¿Os gusta la estética? ¿Pensáis un poquito como yo? ¿Os gusta, pero tampoco os vuela la cabeza? ¿Qué pensáis de esa luna transparente de cuyo material no tengo ni idea? ¿Os parecen los mejores trenes de Intamin o tenéis algún tren que os guste más que el de Falcon's Flight? Bueno, dejadme absolutamente todo en la cajita de comentarios. Por lo que a mí respecta día 1 de la IAPA 2023. Os he dicho anteriormente que vamos a estar pues cada día ojo a visor para informaros de absolutamente todo lo que, pues bueno, tenga especial relevancia de la de la feria, de la mayor feria internacional de recintos de ocio y de todo este maravilloso sector que ya sabéis que me apasiona y a vosotros también nos apasiona. Así que muy atentos a Jerezcoostradventures, suscribiros, barra, la campanita, por supuestísimo, para no perderos ninguna actualización porque este ha sido el primer día nada más y ya tenemos varios bombazos, pues imaginaros en los días venideros. Falta mucha plancha. Con lo cual, como siempre os digo, a vivir que son dos parques y nos vemos más vídeos. ¡Gracias!